En estos últimos dos años prácticamente hemos vivido una grave crisis de salud que ha impactado, por supuesto, en materia económica y social a nuestro país. Millones de negocios cerraron sus puertas y con esto perdieron el empleo millones de mujeres y hombres en nuestro país. Mientras en otros países brindaban apoyo a sus familias, brindaban apoyo a los negocios para que permanecieran abiertos y poder brindar empleo a sus familias, en nuestro país Morena y la Cuarta Transformación les dio la espalda. Siguen tirando dinero en proyectos que no son necesarios en este momento, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Requerimos detonar la economía, fomentar el empleo y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha propuesto diversas reformas, entre ellas el seguro de desempleo, entre ellas la ley del primer empleo que buscan detonar la economía y generar empleo en nuestro país para fortalecer y proteger a nuestras familias. Ante los miles de despidos en estos últimos dos años, algunas personas se han animado a emprender para obtener algunos ingresos y satisfacer sus necesidades, pero otras solamente pueden desearlo, ya que no pueden arriesgar el poco dinero que tienen en un emprendimiento que podría fracasar, porque se dice que el 33% de las empresas de nueva creación fracasan en su primer año. Por eso proponemos reservas a los artículos 25 y 151 para apoyar y reactivar la economía de tantos negocios que requieren un apoyo y con esto, por supuesto, apoyar a miles de familias, a muchos mujeres y hombres que han perdido su empleo y que ven en este momento muy difícil sacar adelante a sus familias. Yo invitaría a todos ustedes a que dejemos ese doble discurso y que podamos realmente apoyar a los mexicanos que quieren emprender un negocio, que quieren sacar adelante a sus familias y por eso ponemos a consideración esta propuesta que apoya y cuida a las familias mexicanas. Es cuanto, presidente.